Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señoras y señores. Feliz inicio de semana. Feliz inicio. Por favor, los quiero a todos con una sonrisa. A ver, señora, ¿Usted qué va a manejar? Por favor, una sonrisa. Muy, muy bien, muy bien. Ahora hágame un favor. Voltea a ver al carro de al lado. ¿Ya le hizo feo? No, entonces regreses al volante donde estaba. Pero bueno, tratamos de compartir y de contagiar esa sonrisa porque es la mejor, la mejor medicina. Se los juro que es la mejor medicina preventiva. Ok. Y también, bueno, pues ya como remedio cuando alguien tiene algún mal, pues siempre ayuda. Yo soy Ariel Hermosillo y qué alegría nos da de verdad que estén a través del 92.7 con nosotros en la ciudad de Guadalajara y en todo el globo terráqueo a través de Radio Mujer, Radio Mujer punto com punto MX. Oigan, pues hoy estoy lo que le sigue de contento y es que van a decir, bueno, ya esté loco, es lunes, está empezando, está empezando la cuesta y ya esté con su ja, 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 je, je, je. Es que hoy tenemos una invitada muy especial que miren que siempre que está con nosotros, creo que creo que la recibo exactamente igual, no? Nomás porque me faltan las. Yo traía serpentinas, ya no las encuentro para para hacer la fiesta que se merece, porque bueno, pues tengo el orgullo de decir que 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 es mi amiga. Ha sido una amistad muy bonita que 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 se ha consolidado de cinco años para acá y que bueno, pues ahora esta pandemia nos ha dado la oportunidad, curiosamente, de tener más cercanía que antes. Y bueno, pues ya, sin más preámbulo, señoras y señores, por favor, donde esté, párese tantito, oríllese, que necesitamos dar un fuerte aplauso. Ya listos todos? Ok, un fuerte aplauso para recibir a la chef Betty Vázquez. Chef, cómo estás? Bienvenida. Qué gusto oírte, Ariel, y qué gusto saber que podemos estar en contacto, pero te tengo que corregir, son seis años ya, te imaginas? Fue el el tiempo pasa, fue dos mil quince, nuestra primera temporada, tú fuiste de la gente de la primera temporada y qué maravilla de verdad, porque luego la gente no sabe, no? Que que la gente que hacemos Masterchef, pues durante el espacio que se hace Masterchef, pues no logramos tener una gran amistad con ustedes, pero que fuiste de los de los constantes, de los que siempre me buscaron después, la cercanía, la química, creo que también eso ayudaba, pero qué gustazo, Ariel, y sobre todo ver la trayectoria, querido, que has ido adquiriendo dentro de los medios de comunicación. La comida también se platica y eso es padrísimo. Se platica y se platica mucho y se vive y es que los sentidos están presentes en todo momento. Oye, fíjate, si son seis años y es que sabes qué, yo no sé si a usted que nos está escuchando le ha pasado como a mí, pero siento que el último año ha sido algo extraño, entre que no ha pasado y ha pasado mucho, entonces de pronto ahí perdemos la noción. Lo tenemos como congelado, nadie lo quiere recordar y todo el mundo lo vivimos. Ha sido un año de verdad muy duro para muchos, muchas pérdidas de vida, un gran aprendizaje, a poder vivir en convivencia con el resto de la familia encerraditos en un 4x4 y aprender a navegar con una pandemia global, pero también sobre todo a entendernos mejor como seres humanos, porque la realidad es que los ritmos de casa cambiaron, los ritmos de oficina cambiaron, los ritmos de una ciudad cambiaron y pues el mundo entero está en este proceso. Pero, bendito Dios, estamos, como decimos en casa, vivitos y coleando, pidiéndole a Dios y cuidándonos mucho para no enfermarnos y gozando con estos contactos, Ariel. De verdad, muchísimas gracias. No, hombre, es tu casa, Betty y Chef, gracias por, al contrario, darnos estos minutos. Pero bueno, un tema que nos atañe es que, fíjate, ya qué rápido, es lo que te digo, no estoy entendiendo nada. Resulta que ya ha pasado, mañana es miércoles de ceniza y yo me acabo de enterar. No, ya empieza la cuaresma y empieza un ritual en las cocinas mexicanas. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era niña, hace un chorro de tiempo, se guardaba la cuaresma en una forma impresionante. Y se quedó la tradición ahora en casa de guardar cuaresma por cuestiones espirituales, pero también por cuestiones de tradición. Y pues hay un montón de platillos que hay que empezar a sacar de la cocina para que la gente disfrute. De entrada, una buena capirotada el miércoles y la primera capirotada el viernes también. Esas tradiciones que no se deben de perder. El respeto en cuestión religioso a no comer carne los viernes y provocar que nuestra creatividad, nuestro ingenio, podamos seguir guardando la tradición y sí también cuidando la economía, porque se puede hacer sin tener que gastar en un gran producto, en el sentido de un producto caro. Hay pescados que no son caros, ya hay cosas enlatadas que se pueden trabajar perfectamente bien. Y sobre todo hacer uso por completo de todo la verdura que tenemos en el país, que es extraordinaria y que se pueden hacer mil cosas. Pues mira, sin duda estamos a punto de entrar a una temporada donde justo la cocina del mar la vamos a ver muy presente. Y yo comparto contigo, más allá de, digo, con mucho respeto para todas las creencias que pueda haber, me parece que la cuaresma es la maravillosa oportunidad de echar mano a tradiciones culinarias súper acuñadas en nuestro país y que caramba, esa capirotada ya me la estoy saboreando. Y miren, en estos tiempos de pandemia, el apoyar desde nuestra trinchera a los diferentes frentes económicos y justamente todo lo que viene del mar es uno de ellos. Bueno, pues aprovechemos esta maravillosa oportunidad para los viernes que sean de pescados y mariscos. Si te parece bien, chef, vamos a escuchar algo de música y nos metemos regresando de lleno al tema porque vaya que si alguien le sabe, eres tú. Gracias. Vamos a escuchar esto que se llama Entre las dos es Miranda a través del 92.7 de FM. Estás escuchando El Gran Chef y hoy tenemos a la Gran Chef Betty Vásquez. Estamos escuchando a David Guetta. Muy bien, Gaby, muy bien. Sabes cómo mantener a este humilde cocinero contento. Pues hoy estamos platicando con la chef Betty Vásquez. Pues vos estará usted de acuerdo conmigo, totalmente autorizada para hablar de todos los menesteres que tengan que ver con la cocina, pero particularmente si hay algo que hace que le brillen los ojos y me constó ahorita en el corte comercial, es precisamente todo lo que tiene que ver que salga del agua, ¿no? Porque decimos del mar, ¿no? Del mar, de los ríos, de los lagos, de esa cocina marina, chef. Sí, aquí habría que aprovechar y decir que aquí lo más importante no es comprar el pescado caro, es comprar el pescado fresco. Eso es lo primero, ¿no? O sea, tienen un mercado del mar extraordinario en la ciudad de Guadalajara que en el área de Zapopan que tendríamos que aprovechar en esta cuaresma porque de verdad es una gozada ir al mercado y aprovechar y comprar. Si tienes un espacio, pues puede no ir todos los fines de semana para el viernes, pero puedes comprar para dos, tres semanas, tener congelado tu producto, pero ya sabemos que estuvo fresco y que tú lo congelaste y que se va a descongelar en el momento que tú lo compras. También recuerden que el pescado, si es fresco, no tiene que ser el que tiene nombre elegante y de sangre azul. La realidad es que hay pescados muy, muy nobles, muy baratos. La sierra es un pescado de mucho sabor. La vicuda, que es un pescado larguito también, que es de mucho sabor. Y que se trabaja igual que cualquier pescado graso, caro. Y hoy por hoy, pues la economía para mucha gente no está bien, pero pues si podemos hacer uso de eso, pues qué mejor. Y es que fíjate, qué cosa tan importante acabas de decir, Che, porque quienes no están acostumbrados a comprar pescado, o bueno, frutos del mar frescos, muchas veces llegamos al mercado preguntando, porque la receta decía que robalo, ¿no? Y llegamos preguntando por el robalo, o decía que mojarra, y llegamos preguntando por mojarra. Cuando no, entendamos que como en cualquier otro ámbito en la cocina, el pescado, yo creo que si hay algo que es versátil, es justo eso. Entonces es, tú llegas preguntando lo que hay del día, ¿no? Y entonces, los de temporada, Che, ¿no? Los de temporada, ya mencionaste algunos, ¿qué otras recomendaciones de temporada? No, yo creo que ahorita lo más importante es ir a ver al mercado, cerciorarse. Es muy fácil cerciorarse cuando un pescado está fresco, especialmente el pescado. Tú le ves el ojito, te coquetea. Yo digo que te coquetea porque está redondito, no está hundido. Las agallas, que es la parte por, o las branquias, que es la parte por donde ellos respiran, está súper colorado. Si tú presionas la carne del pescado y la carne se regresa a su lugar, el pescado es fresco. Ahora, tú vas y ves precios, porque al final todo mundo vamos a ir con un presupuesto para el día o para los siguientes días en que uno va a cocinar. Y uno lo que tiene que hacer es, lo primero, buscar que esté fresco. Lo segundo es ver qué puedes tú pagar con tu economía y adaptar la receta. Bien, no dices Ariel, no porque dice robarlo, no se puede hacer con dorado, con curvina, con perico. O sea, hay muchos, muchos pescados de temporada que son buenísimos y que nadie los conoce. Y entonces les hacemos el feo porque están feos. Pero no, la realidad es de que si es de temporada, y eso es una cosa bien importante. Si es de temporada, estamos respetando también Vedas. Y eso es bien importante. Y bueno, y toda la cadena económica que hay detrás de eso. Ahorita sobre lo que mencionabas de cómo identificar a lo que es fresco. Miren, antes de estudiar, antes de dedicarme a esto, ya mi abuelita me lo decía. Miren, mijo, si no huele bien, si no se ve bien, no está bueno. No está bien. Sí, la realidad es que hay que usar los cinco sentidos. No hay que oler, hay que tocar, hay que acercarse, ver el brillo de las cosas. O sea, uno se da cuenta, uno se da cuenta perfectamente bien. Digo, hay muchas formas de hacerlo. Y luego te digo, buscar qué aplica a tus conocimientos. Por ejemplo, si vas a hacer albóndigas de pescado, no compres un pescado caro. Compra un pescado barato porque al final es molido. O sea, la vas a moler para hacer tus albóndigas. Si vas a hacer un ceviche, no tiene tampoco que ser un pescado caro. Tiene que ser un pescado fresco y para hacer ceviche de verdad, los pescados más económicos son buenísimos porque como se o se rayan o se pican muy chiquitos, la textura de la carne del pescado, pues no se va a apreciar. Ahora vas a hacer algo a la parrilla, vas a hacer algo al horno. Pues aquí sí, métele más y más, un poquito más de presupuesto. Yo siempre digo, hay dos tipos de pescado que uno debe de distinguir. El pescado que tiene escama y el pescado que no tiene escama. El pescado que tiene escama es un pescado más grasoso y más firme y con mucho sabor, precisamente por la grasa. Ese pescado es de escama y son pescados que se fondean. Entonces, son pescados que son flojones y entonces la gente que no hace ejercicio, pues nos ponemos gorditos. Lo mismo pasa con el pescado. Y al contrario, los pescados que no tienen escama es un pescado muy rápido de nadar. Es un pescado que se mueve muy rápido. Es una carne más firme. Es una carne con menos grasa. Entonces, también si tienes que definir qué vas a hacer, pues ven ya con esta mentalidad. O sea, si va a ser molido o picadito, pues un pescado más económico. Si vas a hacer una cosa al horno, oye, pues un pescado con más grasa. Aprovecha la piel que se come, está llena de colágeno y eso es buenísimo para la piel. Y si vas a hacer algo a la parrilla, pues usa un pescado con piel sin escama, que te da firmeza y que te da muchísimo sabor. Y también respeten el tiempo de cocimiento de los pescados. Es importantísimo. No me los sobrecosan. No me los condimenten de más. Yo digo que cuando hay una muchacha bonita, cualquier cosa le queda bien. Cuando hay un pescado fresco de calidad, no ocupa una gran salsa. Ocupa nada más el condimento justo, el tiempo justo de horno o de parrilla, o de fritura profunda, ¿por qué no? Para que luzca, ¿no? Entonces, hijo, de veras, mira, estoy salivando, goce la cuaresma. Y también no olvidemos, hay en el supermercado hay una latería de excelente calidad. O sea, también se vale, también se vale usar latería de excelente calidad, ¿no? O sea, yo creo que aquí lo más importante es no perder la noción de que el súper está ahí y que muchas veces hay que hacerlo tal cual del súper para que esto funcione. Entonces, lo importante, vivamos las tradiciones, vivamos con este reto de planear menú las próximas cinco semanas, que son las semanas de cuaresma. Gocemos también los postres. ¿Quién me ha hecho capirotada? Y cuando yo le digo a la gente, es que lleva cebolla, jitomate, clavo, y la gente, ¿y es pan? ¿Qué? Y entonces no me crean, y aparte queso, y aparte frutos secos y demás. Y luego, pues una más elegante que nosotros le decimos la capirotada blanca, que es de picón, que lleva mucho huevo, que lleva una... Mira, señora, señora, si me está huyendo, me estoy atragantando de antojo. Y pues se pueden hacer mil cosas, pero yo creo que es bien importante que especialmente este año que hay que agradecer que estamos vivos y que estamos con la familia, vivamos las tradiciones, busquemos información de la comida de cuaresma, y busquemos que entre todos hagamos la comida. Creo que esa es una parte de unión. Si los chicos están muy chicos, bueno, que los chicos pongan la mesa. Si los adolescentes, bueno, ya pueden ayudar a picar, pero hacernos integración familiar a la hora de cocinar, porque también eso hace que la familia goce el significado de las tradiciones. Señora, anímese, los niños van a crecer, se van a quemar, se van a cortar, pero usted ahí atenta para que todo mundo esté sano. Y poder aprender entre todos, ¿no? Mi querida chef, es momento de ir a escuchar algo de música. ¿Tienes oportunidad de seguir platicando con nosotros? Claro que sí, nos echamos otro corte y regreso. Va, estaría padrísimo comentar regresando, por ejemplo, de los otros frutos, ¿no? Que tienen que obtener, tenemos camarones, tenemos pulpo, tenemos callos, tenemos guau, ¿no? Un sin fin también de productos que podemos echar mano y atrevernos a usarlos, porque creo que son un poquito más respetados por el día a día de la cocina. Pero no hay que tenerles miedo. Totalmente. Vamos a escuchar entonces, mientras tanto, a Pati Cantú con Lazo, se llama Odiarte, y terminando Caloncho. Corazón Atómico, estás en el Gran Chef, hoy con la Gran Chef, y póngase de pie, por favor, Betty Vázquez. Ya regresamos, ya estamos de vuelta en el Gran Chef, y gracias a ti que nos estás escuchando, donde quiera que te encuentres, a través de un aparato llamado radio, o bien de internet, que bueno, nos hemos dado cuenta de, híjole, qué bárbaro la cantidad de personas que nos escuchan por internet, y miren, y nosotros felices, porque eso nos abre las puertas en cualquier rincón del planeta. Mi querida Chef Betty Vázquez, pues ya nos diste un pequeño repaso por muchas recomendaciones para esta cuaresma, enfatizaste sobre los pescados frescos, y ahora me gustaría, bueno, la capirotada que nos hiciste salivar a todos, algo que me encantaría es que también nos dieras una pequeña noción de aquellos frutos que no son pescados, pero que también están ahí. Que nos emocionan, los mariscos, ya sé, los crustáceos. No, bueno, mira, lo que vemos más comúnmente es camarón, y la gente debe de saber que el camarón se mide, o sea, hay una medida internacional que se llama U, y que por cada libra hay tantos camarones, y yo digo U15 es 15 libras, 15 piezas por cada libra, o sea, por cada medio kilo, y que volvemos a lo mismo, dependiendo que vayamos a hacer, pues compren U15 para la parrilla que se va a lucir, o compren U30 o U36 o U40 para lo que se va a picar, para lo que no se tiene que lucir en la parrilla. Por otro lado, tenemos pulpo. El pulpo siempre será un deleite, pero bueno, señora, si usted no quiere gastar tanto en el pulpo, porque de verdad se puso bien caro, pues están las lonjas de calamar gigante, que son enormes, y que uno puede trabajar como si fuera pulpo, pues para algo guisado, para algo a la parrilla, no va a tener la redondez de las piernitas del pulpo, pero si usted lo corta en cuadritos, las texturas son iguales, el sabor es muy parecido, y el precio es a una décima de precio. Si a usted le encanta el callo de hacha, bueno, ¿qué le puedo decir? A mí me fascina, pero luego a veces la economía no nos da para callo de hacha, porque está también con un precio fuera de nuestro bocillo, pero está el callo de almeja, el callo de almeja es chiquitito, las texturas son muy parecidas, el sabor es muy parecido, y usted pues le puede dar un toque muy personal a su callo. O sea, hay mil productos que se pueden usar dentro de esta cuaresma, hay un montón de almejas, del camarón, lo mismo seco que parece más caro, pero que rinde enormemente es para las tortitas de camarón con nopalitos. O sea, hay mil recetas, mil recetas que se pueden usar y que se puede organizar la cocina, como le dije antes, hay que ir al mercado, gozar el viaje, ir preparado con un presupuesto, pero si usted va a ir pues cada 15 días, pues busque de comprar a lo mejor un producto que pueda congelar bien o un producto seco que pueda congelar, guardar bien en su alacena, y ya tiene pues para dos fechas importantes en este caso, pues miércoles de ceniza, primer viernes de cuaresma y el siguiente viernes de cuaresma, y buscar de sazonar su vida. Yo pienso que es bien importante, tenemos tantos ingredientes increíbles, chiles secos, chiles frescos. Yo siempre hablo del chile, que el chile tiene nombre y apellido, o sea, verde cuando, cuando, o sea, nombre cuando es verde y seco cuando ya, ya cambiamos de, no sé, de jalapeño a chipotle, bueno, es el mismo chile, pero pues es el nombre de verde y el nombre de seco, ¿no? Organícese con sus olores. Hay finas, hay finas hierbas, hay orégano, hay comino, o sea, de verdad, gocen cada instante en la cocina, gocen cada momento que va a pasar usted en la cocina, las salsas rojas, las salsas verdes, que lleven un toquecito de amor, un perfumito de su alacena y hagamos una gozada con cada platillo. Creo que lo más importante que podemos dar las amas de casa, o los papás que cocinan, porque hoy veo que hay mucho papá que cocina, es un acto de amor, cocinar una hora para montar la mesa y poder compartir los alimentos, es un acto de amor, porque en cada plato que se comparte, pues se comparte algo de nosotros y eso es bien importante. Pero sí, hay que echarse una vuelta al mercado del mar, hay que, también, un buen supermercado, o sea, hay muchas cosas enlatadas que son una delicia. Por ahí voy a empezar a subir más cosas a mi canal de YouTube, que es el sabor amar de la Chef Fetty, con cosas que se pueden hacer desde una lata, un buen espagueti con unas sardinas, una salsa de tomate, no sé, ostiones ahumados que hacen una pasta con pesto estupenda. O sea, darle un giro, la pasta es muy económica, invirtámosle un poquito de nuestro presupuesto a una buena salsa, un arroz con un poquito de productos del mar, que se hace un arroz a la tombada maravilloso. O sea, hay recetas, hay ingenio, hay producto. Lo único que yo le estoy pidiendo hoy en día es que se dé una vuelta al mercado del mar o a su mercado más cercano. Chef Betty Vázquez, de verdad un verdadero deleite platicar contigo. El tiempo nunca será suficiente para charlar de esto que tanto nos apasiona. Por favor, recuérdanos tus redes sociales, un comercial, no sé, ¿dónde te podemos encontrar? De entrada, la Chef Betty es bien fácil. Chef, guión bajo, Betty en Facebook y en Twitter. Betty Vázquez Chef en Instagram. Y tenemos un canal de YouTube que espero que mucha gente se suscriba. Ya hay 25 recetas facilísimas y se llama El Sabor a Mar de la Chef Betty. Estamos en San Blas en el Hotel Garzacanela, www.garzacanela.com a tres horas de Guadalajara y realmente puede ser un escape para renovar energías, para llenarse de salud, comer rico y que si usted puede viajar entre semana, lo cuidamos más porque hay menos gente. Entonces los esperamos acá. Te quiero mucho, Chef. Gracias como siempre por estar con nosotros. Igual, Ariel, de verdad, mil gracias por siempre abrirme las puertas de la radio, pero sobre todo me encanta ver todo lo que has crecido en estos seis años desde que nos conocimos. Un abrazo y un abrazo a toda la gente que nos escucha. La radio es maravillosa porque usted nos oye y usted se imagina cosas. Me encantó eso. Lo voy a adoptar. Gracias, Chef. De nada. Un abrazo y besos a tu casa. Igualmente por allá. Bye. Y nosotros, mientras tanto, en cabina, vamos a escuchar más música. Esto es con Ibal. Se llama Despecho Nuevo a través del 92-7. ¡Gracias!